Tú no eres la primera Es tu amor el primero de mi vida Tú no eres la primera que me engañas Y tú eres la primera que me olvida Antes de ti hubo tanta Y todas como tú me abandonaron Pues nunca mi cariño comprendieron Y todas aburridas me dejaron Eva si me quedo Tranquilo y callado Rogarte lo puedo Ya mucho he rogado Hoy lloro y me alegro Y mi amor desvallesco derrotado Tú no eres la primera que he querido Y tú eres la primera que me olvidó 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 Y tú eres la primera que me olvidó